Lanús y Boca Juniors jugarán este miércoles desde las 21.30 por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Granate y el Zeneise se medirán en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Facundo Tello y Televisión de TNT Sports. Lanús saldría con Fernando Monetti, Brian Aguirre, Matías Pérez, Jonathan Cabral, Nicolás Pasquini, Tomás Belmonte, Raúl Loaiza, Luciano Boggio, Lautaro Acosta, José San, O'Brien Blando y Franco Trollanski. Boca con Autín Rossi, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Fran Fabra, Esteban Rolón, Paul Fernández, Juan Ramírez, Oscar Romero, Norberto Briasco y Luis Vázquez.